En estos días en los que la sociedad es muy demandante, debemos de trabajar coordinadamente. Primeramente con la Secretaría de Educación Pública y con los maestros, también ahorita con los que desde el sector, con supervisores, con padres de familia. De esa manera tenemos que ir haciendo este trabajo, porque solamente así se va a trabajar lo que viene pidiendo de una manera colectiva. Sin la colectividad nosotros realmente quedaremos desfasados y las organizaciones no gubernamentales, así como el sindicato, tiene que entrarle a este tipo de trabajo. Hoy en día nos hemos dado cuenta que la sociedad empieza a exigir cuestiones de calidad en todos los ámbitos. Y principalmente en Tlaxcala cuando se establecen empresas, también empresas como es la Audi, como es la Volkswagen, están pidiendo también, demandando también ese aspecto de calidad. Entonces tenemos que ir trabajando de esa manera, porque tenemos que entregar a la sociedad buenos resultados. Y para poderlos entregar estamos del trabajo de todos, sin olvidar que nosotros tenemos que también obligar en esta tarea educativa, porque esto es lo que una sociedad bien preparada, es una sociedad que va a dar frutos y que el Estado se va a ver mejor posicionado a nivel de otros. Es un Estado pequeño, es un Estado que no tiene muchos recursos, pero que sí va teniendo este tipo de aprendizajes. Con este tipo de aprendizajes se va a obtener lo que realmente, esos recursos que va a ser una mejor educación.